Mi presentación es una estrategia pedagógica, soy docente hace 24 años dedicado al área de matemática y física, licenciado en matemática y física. La propuesta es el origami y las matemáticas, no quiere decir esto que solamente nos vamos a aplicar en las matemáticas. El origami es aplicado en todas las áreas del conocimiento. Comencemos con saber qué es el origami, para muchos de pronto desconocidos. El origami es un arte que se le atribuye a los japoneses, es un arte de crear figuras con papel. Error, primer error que hay porque no es un arte japonés. Es un arte nacido desde España, inclusive se le atribuye a los japoneses por el hecho de que lo utilizan como una tradición, pero no es nunca un arte japonés. ¿Por qué menciono y digo la trayectoria en educación de 24 años y en el área de matemática? Porque esta estrategia la hemos venido implementando en muchas instituciones. Ahora en la institución educativa del Rosario, donde presto mis servicios. ¿Qué es el origami entonces? Es construir figuras con base en el papel. Se confunde o tiende a confundirse con lo que es la papiroflexia. La papiroflexia es, al igual que el origami, construir figuras, hacer figuras con base en papel, solo que permite la utilización de otras herramientas. Llámense tijeras, regla, colbón, lo que no hace el origami. ¿Cómo es? Y lo interesante de la propuesta es, ¿cómo aplicarla en la educación? Voy a hablar de mi área y me disculpan los demás compañeros, pero se puede hacer, como lo dije antes, en todas las áreas del conocimiento y desde todos los grados. Iniciando desde la básica, primaria hasta el último grado, hasta 11, hasta la media. Los alumnos no utilizan en ningún momento libros, no utilizan calculadora, no utilizan ningún medio para hacer esta figura y con ellas aprenden la matemática. Llamemos la matemática, voy a tomar un grado de referencia, grado décimo, trigonometría. Ellos utilizan, no utilizan su calculadora, utilizan sus manos, hacen la figura y aplican fórmulas matemáticas. Elaboran todos sus proyectos, hacen sus proyectos. Hemos sacado una exposición que se hizo recientemente en la institución. Esas figuras son elaboradas por ellos y se hacen a medida que se les da un tema, una clase. Funciones trigonométricas. Vemos de pronto la figura del medio, una estrella, su nicosaedro. Para hacerlo, el alumno tiene que aplicar fórmulas matemáticas. Entonces, aparte de crear un interés, de llevar un interés muy grande por el área, ellos hacen esa figura que es de exposición. Al igual se transversaliza en el área de emprendimiento, como nos lo decía ahora la coordinadora. Ellos, aparte de hacer sus creaciones, las pueden comercializar. Y lo están haciendo, actualmente lo están haciendo. A nivel personal, a mí me han traído muchos logros el origami. Inclusive he participado a nivel internacional, por Colombia, hemos estado con esto. Y nunca, nunca he necesitado de calculadora o algo así para dar la cátedra de matemática o física. Simplemente es con el papel. Esa es la idea que se le ha querido vender a los estudiantes y que se está logrando. En la institución educativa Rosario, nuestro nivel académico está subiendo. El nivel académico de nuestros estudiantes está ya muy por encima. Gracias a Dios, grandes triunfos. Ya tenemos alumnos que han ingresado a la universidad porque este proyecto, esta propuesta, esta estrategia metodológica va también para la universidad. Sabemos que cuando nuestros alumnos van a presentar una prueba, cuando van a presentar prueba IPEX, nunca hay, ninguno de nosotros podemos utilizar herramientas como la calculadora o cualquier otro elemento. Simplemente eso, ya se están preparando para obviar. De hecho, nunca la van a utilizar. Acá vemos algunos estudiantes, cómo se hacen las figuras. Tenemos la exposición, como les decía, recientemente se hizo en la institución. Todas estas figuritas los alumnos las hacen cuando están aplicando y haciendo sus temas. ¿Cómo las aplican las TIC? Ahora los pueden encontrar por internet. Los alumnos están sacando sus videos, están enseñando a hacer estas figuras y las están aplicando la educación. Después está una propuesta que se está dando y se quiere dar para Itagüí y que estamos esperando a nivel personal. Que Itagüí la acoja, que nuestros compañeros, mis compañeros docentes la acojan y que nos está dando grandes resultados. Les agradezco mucho. Espero haya sido de su agrado. ¡Gracias!